y saludo, le envío un abrazo muy muy cariñoso, muy fraterno a Javier Lozano, senador de la república. Javier es el presidente de la comisión de cultura del senado de la república y un amigo de hace muchos años de Rafael Tovar y de Teresa, quien el día de hoy nos enteramos murió. Javier, nuestra solidaridad, un abrazo fraterno, muy buenos días Javier. Gracias Jaime, gracias, un saludo a tía, a todo el auditorio, te hago la aclaración de que no soy presidente de la comisión de cultura, soy secretario de la misma, pero lo que sí atinas es en que eso era yo un amigo entrañable de Rafa Tovar y vaya que me duele su su partida porque era un un ser humano excepcional, un gran hombre. Javier, ¿Quién era Rafael Tovar y de Teresa? Mira, yo me aprecio de haberlo conocido hace más de 25 años, un hombre cultísimo, pero que nunca tuvo estos aires, estos arrebatos de sentirse un intelectual. Nunca quiso competir con ellos y por eso fue un gran servidor y administrador público. Supo trabajar en gobierno para la cultura sin sentirse actor de la misma. Eso le permitió lograr unos equilibrios que nadie más podría hacer como él en el sector cultural de nuestro país. Y él creía al igual en la promoción, en la creación y la recreación de la cultura como en su difusión. Y fue un hombre además profundamente comprometido con las instituciones del Estado mexicano, con independencia del partido político que estuviera en la presidencia o en el Congreso. Un hombre que vivía la cultura, la gozaba, la sabía compartir con una enorme dicha y alegría, sin soberbia, pero con una gran convicción de lo mucho que podría nutrir a nuestro país. El talento cultural y los valores emanados de la propia cultura. De ahí que como persona, primero con Gigi, su primer matrimonio, sus hijos, especialmente con Fernando, con quien tengo, con Rafita, con quien tengo una gran relación, y luego Mariana, con sus hijitas, ya mucho más pequeñas. Una enorme relación con sus hermanos, Fernando, Guillermo que murió recientemente, que fue cronista de la Ciudad de México, ¿recuerdas? Pero Rafael era un gran amigo, o un amigo que siempre estaba ahí para darte un buen consejo, para darte un abrazo, para escucharte, y que tenía también la humildad, a pesar de ser un hombre sabio, tenía la humildad para pedir consejos y para acercarse cuando se sentía ponchado. Su último legado fue la creación de la Secretaría de Cultura, que había sido algo tan anhelado, ¿no? Porque la creación del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes se da a los inicios con el presidente Salinas de Gortari, que creo que fue una gran idea. Y él fue el segundo presidente de Conaculta, fue, digamos, tres veces pasó por esa oficina, fue embajador en Italia, pero él impulsó la creación de la Secretaría de Cultura, no para tener estos aires de poder, sino porque estaba convencido de que la cultura ameritaba el nivel de un ministerio. Y aquí hay que reconocer al presidente Peña Nieto y a Aurelio Núñez, que supieron desprender de la Secretaría de Educación Pública esta parte de la cultura para que tuviera su propio enfoque y para que tuviera su propia importancia. Y, pues, muere justo cuando estábamos en la discusión de la Ley General de Cultura para este país. La verdad es que yo estoy muy, pero muy triste, muy, muy triste, y lo reconozco porque lo voy a echar de menos. Como hombre, como ser humano, como amigo, y como un gran promotor de la cultura de nuestro país. Javier, también fue miembro del Servicio Exterior Mexicano, ¿no? Estuvo en Italia. Fue embajador en Italia durante diez años, con un gran papel, un embajador serio, discreto, y a la vez con una presencia súper respetable en aquel país. De verdad que era un hombre muy, muy completo. Muy completo, insisto, porque no solamente era ocultísimo, sino que era un muy buen servidor público. Sabía manejarse con los medios de comunicación, sabía manejarse con sindicatos, sabía manejarse con los distintos grupos de interés en el sector cultural, con creadores y con recreadores. Sabía gozar de todas las bellas artes, ¿no? Claro, él tenía una enorme pasión, sobre todo por la música y por la ópera. Era un hombre de letras. Todavía, todavía, por cierto, hay que recordar, escribió dos libros. Esto de la gloria al olvido, si no mal recuerdo, es el último de ellos, sobre la vida de Porfirio Díaz, y luego, pues, bueno, su, 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 digamos, su esplendor, los años de esplendor de Porfirio Díaz, y después su muerte en el exilio y el olvido, y el, digamos, el desdén que ya lo recibió del pueblo de México. Pero era un hombre, insisto, de letras, lector, pero también escritor, esto, intérprete, un hombre talentosísimo, talentosísimo, de verdad, que yo estoy muy, pero muy triste, porque se nos va un gran mexicano, se le va al presidente una pieza fundamental en su, en su gabinete, pero sobre todo el sector cultural, a toda la comunidad a la que le mando un abrazo, con muchísimo cariño y solidaridad, durante tantos y tantos años que vimos tantas cosas juntos, y cómo gozábamos nuestras tertulias, caramba, este, qué pena, qué pena. Javier, ¿cuándo lo viste por última vez? No, pues, mira, recientemente estuvimos, coincidimos en alguno de los conciertos en Bellas Artes, esto, fue uno de estas ocasiones, hace unas cuantas semanas, mano, de verdad que, ahí eran nuestras mayores coincidencias, claro, trabajamos, vino al Senado, precisamente con motivo de la creación de la Secretaría de Cultura y generosísimo, pero nos veíamos muy frecuentemente, tenemos muchos amigos en común, ¿me explico? Muchos buenos amigos en común, desde hace más de 25 años. Entonces, esta, esta, todavía me escribí con él, bueno, hablé con él, hace, que será 10 días, 12 días, él estaba, este, porque no vino al foro que organizamos en el Senado, y que fue cuestionado que cómo era posible que no hubiera asistido a la apertura, a la inauguración del foro sobre la ley de cultura en el Senado, y fue cuestionado por uno de mis compañeros senadores, yo le llamé, y qué pasó con los hombres, que andó precisamente ahí, me confesó, que estaba viéndolo en un tratamiento, porque había recaído, porque el cáncer lo había atacado desde hace poco más de un año y medio, y me dijo, pero, hijo, pero ya el fin de semana estoy por allá, nos vemos, fue muy, esto, le comenté del libro de, de decir, de Navarro, después de morir de amor, lo invitamos a la presentación en el Museo de Antropología e Historia, quien nos ayudó muy generosamente también, para que el auditorio Torres Bode pudiera albergar la presentación del libro, pero, es decir, tuvimos mucha comunicación en estos últimos días, y, 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 pues, esto, lo trae por WhatsApp, le mandé un mensaje el primero de diciembre, le dice, ya estás por aquí, Rafa, y nunca me contestó, y bueno, pues hoy entiendo por qué ya, a ver, me leyó, pero ya no me contestó, pues hoy entiendo que las cosas ya venían a la baja, y, caramba, cuánto lo lamento, cuánto, cuánto lo lamento. Javier, pues, en verdad apreciamos, doblemente apreciamos que nos puedas tomar esta llamada, sabemos lo que, lo que estás sintiendo, te enviamos un abrazo solidario, y pronta, pronta resignación, Javier, gracias, y estaremos en contacto con ustedes. Gracias a ti, Jaime, gracias a Grupo Fórmula por, por darle, darle el peso y la importancia a partidas como la de Rafael Tobás. Muchas gracias, Javier. Gracias, Javier, y nuestro pésame para ti, para tu familia, por la pérdida de Rafael Tobar y de Teresa. Gracias, es el senador Javier, Javier Lozano, secretario, corrijo, secretario de la Comisión de Cultura, amigo, como usted lo escuchó, de Rafael Tobar y de Teresa, que el día de hoy nos enteramos, muy tempranito, que habíamos, había perdido la vida Rafael Tobar y de Teresa. Gracias, Javier. 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 Gracias, Javier.